Monumento dedicado a Enrico Martínez El monumento hipsográfico se encuentra ubicado a un costado de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y rindo en homenaje a Enrico Martínez. Su construcción es iniciativa de Vicente Riva Palacio en 1877 y finalizó en 1881. Es denominado hipsográfico ya que originalmente el pedestal de la escultura contaba con indicadores que medían el nivel de las aguas del lago de Texcoco. Actualmente dichos indicadores no funcionan. Es obra del arquitecto Francisco Jiménez y la escultura de Miguel Noreña. Fue emplazado originalmente en la intersección de las calles de Seminario y Arzobispado y en 1925 fue colocado en donde se encuentra actualmente, a un costado de la Catedral. Pero, ¿quién fue Enrico Martínez? Se llamaban de nacimiento Henrik Martins, un cosmógrafo alemán que llegó a México en 1589. Políglota, intérprete del santo oficio, impresor e historiador. En el año de 1607 se hizo cargo de la construcción del desagüe de la Ciudad de México. Su misión fue solucionar las inundaciones de la ciudad. En el año de 1629 las primeras lluvias refrescaron los edificios del siglo XVII, pero la lluvia se convirtió en un diluvio y el diluvio inundó poco a poco la ciudad. El fango en las calles las convirtió en lodazales primero y en charcas de aguas sucias después. La inundación más grande de la Nueva España duró cinco años. La Cantina del Nivel llevó su nombre debido a que se encontraba ubicada frente al primer emplazamiento del monumento. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas, de Banqueta.